Pasamos a otro sanitario epidemiológico. Estamos en comunicación con el subsecretario de Prevención y Promoción del Empleo, Lucas Stefanini. Buenos días, Lucas. Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Bueno, hoy se ha dado a conocer una noticia muy importante que la tenemos que remarcar a los televidentes riocuartenses, cuál es de que se va a levantar desde el próximo lunes el vacunatorio municipal que está funcionando en el Polideportivo Municipal 2 y a ese vacunatorio se lo va a trasladar al centro de salud, ¿no? Exactamente. En el contexto, bueno, de la baja de casos y una gran cantidad de la población ya vacunada, con una cuestión de logística, hemos decidido cerrar el polideportivo y pasar toda la vacunación COVID al centro de salud municipal, que va a estar funcionando todos los días, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a funcionar 6 horas más de lo que funcionaba actualmente el Polideportivo. ¿El ingreso de la gente va a ser por calle Cabrera o por calle Mitre? Va a ser por calle Cabrera como habitualmente es. Ajá, perfecto. Y esto es debido a, como vos bien decías, a la alta adhesión a la vacunación. ¿Tenés en mente algunos porcentajes de cómo fue un balance la vacunación en Río Cuarto, primera dosis, segunda, tercera y cuarta? Bueno, en adultos mayores de 18 años tenemos vacunados al 99% de la población, con segunda dosis del 96 y con tres dosis el 75. Ajá. Para los que es adolescentes de 12 a 17 años tenemos un porcentaje de vacunación con primera dosis del 96%, cercano al 90 con dos dosis y cercano al 45% con tres dosis. Y en el caso de los niños de 5 a 11 años también tenemos por arriba del 90% de la población vacunada con una dosis, 80% con dos dosis y con refuerzos estamos creo que por debajo del 40%. ¿Qué pasó, Lucas, con los más chiquitos? Es decir, los que iban de seis meses a tres años, que había una baja adhesión y que había preocupación en ese sentido, ¿se remontó algo o se quedó en ese nivel? Mira, en las últimas semanas nosotros vimos que aumentó un poquito más la vacunación en esa población, que hay que recordar que no se había vacunado durante toda la pandemia. Claro. Pero los niveles de vacunación siguen siendo bajos en ese rango etario. ¿Y cuáles son las causas a tu criterio? Bueno, creo que son varias. Por una tiene que ver, me parece a mí, con esto de que ya la pandemia no es la misma que antes, no hay el mismo, por así decir, temor a la enfermedad. Claro. También por ahí tiene que ver con algo de reacciones adversas, tal vez que se han presentado en algunos niños con fiebre o olor en la zona de inoculación y eso hace que por ahí la gente sea un poco reticente a vacunar a los más chiquitos. ¿Hay posibilidades de que venga una quinta dosis? Mira, nosotros por el momento no tenemos información sobre eso. Puede ser que venga por ahí para alguna población en particular, tal vez para los inmunosuprimidos o los mayores de 65 años, tal vez para esas poblaciones. No creo que se abra para el resto de la población. Ustedes me imagino que siguen insistiendo en que aquellas personas que no tienen los refuerzos se los sigan aplicando, es decir, o se los apliquen en el caso de quien no se ha colocado la tercera dosis y la cuarta, ¿no? Haciendo mucho hincapié, Marcelo, en la, como te decía recién, en aquellos pacientes con alguna alteración de su inmunidad o pacientes adultos mayores, ¿no? Claro. En el caso de aquella persona que tiene ya las cuatro dosis, ¿qué tiene que hacer de ahora en más? Bueno, actualmente, Marcelo, ya no tenemos las medidas de cuidado que teníamos antes, no está más en la obligación del distanciamiento y del uso del barrijo. Claro. Yo creo que lo que hay que ser cuidadoso, me parece a mí, es cuando yo voy a estar en contacto con algún paciente que tiene alguna enfermedad concomitante importante o es un adulto mayor y tengo algún síntoma respiratorio, tal vez sería lo ideal no tener contacto con esa persona. Claro. Que puede ser un familiar, un amigo, etc. Pero eso no solo para el COVID, sino para el resto de las enfermedades respiratorias, como la influenza, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, también entre las medidas que se han adoptado está la de disminuir la cantidad de operativos a identificar. Como sabemos, hasta el momento eran operativos a identificar todos los días de la semana. ¿Cómo va a ser de ahora en más? Bueno, nosotros hemos observado también en el último tiempo una merma en la cantidad de personas que se acercaban a los operativos que todos los días se realizaban. Entonces hemos decidido bajar la cantidad de 5 por semana a 3 por semana. Claro. Se van a estar haciendo los lunes, los miércoles y los viernes en el horario habitual de 8 a 2 de la tarde. ¿Eso a partir del lunes próximo también? A partir del lunes. Hasta este viernes, esta semana, siguen iguales. Claro. ¿Va a ser también con lugares rotativos? Sí, va a seguir siendo lugares rotativos por los diferentes barrios de la ciudad, porque creo que eso ha funcionado, digamos, y que da cierta comodidad para la gente. ¿Cómo están los indicadores hoy en día, Lucas, de cantidad de casos, cantidad de camas ocupadas, cantidad de fallecidos? Mira, nosotros tenemos hoy un promedio de casos diarios de la última semana, no de esta que estamos pasando, sino la anterior, de 2 a 3 casos por día. Ajá. Obviamente, esto que yo te doy son datos que tenemos nosotros de nuestros testeos, ¿no?, y de alguna información que tenemos de los laboratorios privados. Ya no todos los laboratorios por ahí nos están pasando la información, ¿no? Claro. Pero el promedio, repito, es muy, muy bajo. Por el otro lado, los niveles de internación en el subsector privado público, digamos, está alto, pero por otras enfermedades respiratorias y por otras circunstancias, no por el COVID en sí, ¿no? Hay muy pocos pacientes COVID internados actualmente y la cantidad de fallecidos se han mantenido muy estable durante todo este año. Hemos tenido muy pocos fallecidos, gracias a Dios, por el COVID en este año y hemos superado apenas los 500 fallecidos en los últimos dos años de la pandemia. Claro. ¿Cuánta gente pasó desde que se habilitó el vacunatorio del Polideportivo 2 hasta este momento? ¿Cuántos riocuartenses pasaron por allí para vacunarse, no? Sí, para vacunarse, pensemos que, Marcelo, han pasado algunas personas hasta cuatro veces, ¿no?, a vacunarse. Entonces, nosotros hemos colocado aproximadamente más de 480 mil dosis de vacunas, lo que va del comienzo de la vacunación, allá por marzo del año pasado, que fue cuando nosotros nos hicimos cargo de la vacunación en Río Cuarto. Así que ese es el número aproximado de personas que han recibido vacunas de COVID en Río Cuarto. Y con estos indicadores que vos mencionabas, ¿significa que la pandemia ya terminó? Mirá, yo creo que ya en sí, todavía la Organización Mundial de la Salud no lo ha definido eso. No creo que lo tengamos que definir nosotros. Igualmente, lo que sí es verdad es que ha cambiado el virus, ha cambiado la forma de presentación. Eso estamos observando cada vez que son cuadros más leves, por suerte. Eso tiene mucho que ver con la cantidad de dosis de vacunas que hemos puesto en Río Cuarto. Y también que muchos pacientes no solamente tienen su dosis colocada, sino también han superado la enfermedad. Y eso da una mayor inmunidad, obviamente. También en horas de la mañana se anunció que se lanza una campaña para la triple viral y la poliomielitis, ¿no? Exactamente. A partir del 3 de octubre empezamos la campaña, que va a estar, digamos, apuntada a los niños de 11 meses a 4 años, con dosis de reesfuerzo, de triple viral y de poliomielitis. Va a ser muy importante poder lograr la mayor cantidad de porcentajes vacunados. Pensemos que en el contexto de la pandemia muchos de estos esquemas de vacunas han disminuido, no solo en Argentina, en el mundo también. Y eso ha hecho que en algunos lugares del mundo tengamos algunos casos, tanto de sarampión, por ejemplo, o de poliomielitis. Y eso hace que estemos en riesgo. Por ende, es muy, muy importante hacer estos reesfuerzos de una vacuna, de dos vacunas ya sumamente conocidas, sumamente seguras y sumamente eficaces. Claro. ¿Y cómo está, ya que te tengo en comunicación en línea, el resto del calendario de vacunación anual que han percibido ustedes como médicos? ¿Se ha regularizado tras la pandemia? ¿Sigue incompleto? Buena pregunta. Sí, nosotros hemos observado en los últimos meses que estamos empezando a lograr los niveles de cobertura prepandémica, digamos. Durante la pandemia, obviamente, esos niveles se bajaron y ya este año estamos llegando a los niveles que Río Cuarto tiene, que, si se dé paso, son niveles siempre los más altos de la provincia. Claro. Muy bien, Lucas. Lucas, muchísimas gracias por tu información, que ha sido de mucha utilidad para, bueno, obviamente remarcar, decirlo vos, cuándo arranca el nuevo centro de vacunación y en qué horario y en qué días. Bueno, entonces, a partir del 3 de octubre, cualquier persona que quiera vacunarse para COVID va a poder hacerlo en el centro de salud, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, de 18 horas, perdón, en el centro de salud de la calle Cabrera. Perfecto. Muchas gracias, Lucas. Un abrazo grande, Marcelo. Abrazo. Muchas gracias por la participación del doctor Stefanini. Bueno, recuerde, desde el lunes próximo, de lunes a viernes, de 8 a 18, el vacunatorio va a estar en el centro de salud. Pasa del polideportivo al centro de salud. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta nuestro próximo encuentro. Chau.